Entonces, voy a hablar un poquito de la situación infantil y creo que conozco a muchos de ustedes en varias otras ocasiones y no tengo muchas ideas innovadoras. Entonces, les pido desculpas que si hayan escuchado mis ideas varias veces ya. Para empezar, quiero empezar con agradecimientos. Yo soy estudiante de nutrición. Cada día estoy aprendiendo de cómo manejar programas de nutrición infantil. Y es un tema bastante amplio y bastante confuso, etc. Y quiero en primer lugar agradecer a las comunidades que han soportado mi presencia a través de la década, la última década. Que son, bueno, son muchos, pero entre las muchas, las varias comunidades donde he trabajado y en las cuales he aprendido mucho de las madres y padres de familia. Y de cómo sanar a los niños. Vale la pena destacar las comunidades de San Juan Cabalapa, Chisho, Tecpan, San Pablo de Copilas y San Lucas de Ulimán. Estas son cuatro comunidades donde he aprendido mucho y donde las personas han sido muy pacientes con mis errores. Entonces, muchas gracias. Les voy a dejar hoy un vistazo pésimo a este tema de la situación infantil. Como ustedes saben, probablemente saben, Guatemala, en cuanto a lo que es la situación de niños, está en el último lugar en todas las Américas. Y está entre los tres o cuatro países peores en todo el mundo. Y está empeorando, no está mejorando. Y les voy a decir que va a empeorar aún más. No sabemos cómo frenar la situación infantil. Porque la política y la voluntad estatal, a través de las décadas, ha sido muy pobre y muy poca. Y la inversión social sigue entre los peores en toda la región. Y el sistema de salud está fracturado, está quebrado. Y yo no tengo soluciones para ninguno de esos problemas. Pero yo estaba reflexionando un poquito sobre el tema de la conferencia que es el futuro compartido, el futuro colectivo. Y si hay una solución entonces, como les decía ayer, si hay una solución a ese problema perennial, persistente de la situación, va a ser una solución, va a ser una solución que surge de ustedes. Es algo que el Estado no va a hacer. Es algo que ninguno deje de hacer con un programa mágico. No hay un suplemento. No hay una vitamina. No hay una medicina. No hay un programa educacional. No hay nada que por ser instalado en una comunidad va a solucionar ese problema. Porque es un problema del entorno social que se trata de miles de factores. Entonces, si lo vamos a hacer, va a ser a base comunitaria. Puede ser a base de la ley, no solo de un municipio, pero un grupo de madres y padres de familia que luchan por su comunidad de 25 familias o de 50 familias o de 100 familias. Es a ese nivel que vamos a solucionar el problema de destrucción nivel. Y si no lo hacemos nosotros de esa manera compartida, juntos, trabajando, colaborando, sin pelear, no vamos a lograrlo. Entonces, lo que les voy a dejar hoy es algo muy décimo. Les voy a enseñar unas gráficas y unos datos que son muy feos. Y no tengo una solución. No les voy a dejar una solución. Les voy a dejar la pregunta abierta. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes para enfrentar ese problema? Y así que, vayamos a la casa, a nuestras comunidades, para reflexionar. Pero para empezar, repaso rápido lo que sabemos, lo que si no sabemos, debemos saber. Porque eso sí es el futuro. El futuro es lo siguiente. Que aunque en Guatemala, en comunidades indígenas en Guatemala, la tasa de destrucción infantil está muchas veces más o menos del 80%. Aunque eso es el hecho, la realidad, la destrucción no es inevitable. Ok, les digo, está quebrado nuestro sistema de salud, está quebrado nuestro sistema de financiación social, etc. Sí, 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 todo eso sí es correcto. Pero biológicamente, hablando del ser humano, del cuerpo humano, del cuerpo del niñito, la destrucción no es inevitable. No somos condenados biológicamente a esa presión. Y si lo podemos superar con soluciones innovadoras en nuestras comunidades, yo creo que sí es posible. ¿Todos han visto esto? ¿O muchos? Es un poquito viejito, como les digo, no tengo ideas nuevas. Solo la misma idea que repito cada rato. Bueno, esta, últimamente, en los últimos dos años, por lo menos en Guatemala, hemos tenido un cambio en el discurso sobre la destrucción. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando yo vine a Guatemala hace, bueno, muchos años, este, casi 15 años, El lema de la salud pública, si uno iba a hablar con la enfermera en un X puesto de salud o lo que sea, era lo siguiente, No somos desnutridos, somos chapiles. Eso era el lema, que somos biológicamente, somos matemotecos. Somos chapitos, así somos. Así somos. Esta es nuestra herencia, esto es nuestro, nuestros genes, podemos decir, no es un problema de salud, no es algo que podemos tratar. Y también somos. Gracias a Dios, por lo menos, se ha descartado este discurso, porque es completamente falso. Y si ustedes tienen a alguien que les dice eso, hay que regañarles. Sí, hablarles muy fuerte. Estos niños aquí, todos tienen nueve años, todos son de procedencia de Quiché, todos son del mismo municipio, en Guatemala, y la línea que está encima de sus cabezas, es la línea de donde debe ser un niño de nueve años, en cuanto a la calle, en cuanto a su estatura, ¿verdad? Este, pero puede ver que los niños a este lado, su lado derecho, están un poquito más altos que los niños a su lado izquierdo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Aunque estos dos son de la misma comunidad, de la misma procedencia, podemos decir, los niños a este lado, nacieron en los Estados Unidos, en Miami. Fueron dos padres, en los tiempos de violencia, y los niños nacieron en otro sistema de salud. ¿Va? La única diferencia, entre estos dos grupos de niños, es el entorno ambiental. No hay ninguna diferencia, en cuanto a su raza, su biología. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que estos niños recibieron cuidado médico, y recibieron comida, y estos niños no. Entonces, así digo, no somos condenados a ser bajitos. Si podemos cambiar el entorno que produce niños chapitos, podemos tener niños altos. Eso está en inglés, lo siento, porque no existe la curva en español. Este es un estudio que se hizo en 2006, por la OBS, la OBS, la OBS, la OBS, y países así con más ingresos económicos, como los Estados Unidos. Lo único que tiene que ver, es que, las curvas de estos seis países, algunos ricos, algunos pobres, son iguales. Las seis curvas son iguales. O sea, son seis entidades distintas, aquí representadas, en esta curva. Y todos crecen iguales. ¿Por qué? Porque en este estudio, la OBS, yo, seleccionó a niños, que no estaban marginados, no vivían en situaciones marginadas. Entonces, si fuera indian, pero sí, fueron familias de media casa, sino fueron las familias más pobres. ¿Qué es decir? Que si se habla de etnia, no hay ninguna diferencia, en crecimiento, en potencial de crecimiento, entre un niño de X país, y un niño de otro país. La única cosa que se hace la diferencia, es la pobreza. Y si eliminamos la pobreza, los niños son iguales todos. En todo el mundo, en todo el país, en toda etnia. Última cosa, y después empiezo con la práctica. Esto me gusta mucho, es un poquito confuso, pero todavía me gusta mucho. Este es un estudio arqueológico, de restos humanos, donde midieron el tamaño de los huesos excavados, de chumbas. Y a este lado de la línea, a su lado izquierdo, esto es la longitud de restos humanos, mayas, clásicos, del tiempo antes de la llegada de la conquista. O sea, excavados de las de las ruinas mayas. A su lado derecho, son restos contemporáneos mayas. ¿Qué quiere decir? Que el fenómeno de la persona maya baja de estatura, es un fenómeno de la conquista. Es un fenómeno post-colonia. Antes de la conquista, los mayas eran altos. Después de que llegaron, los españoles bajaron de tamaño. O sea, si pudimos eliminar los efectos de la conquista y su seguimiento, su seguimiento contemporáneo en el, en la presencia del Estado moderno de Guatemala, pudiéramos eliminar completamente el problema de destrucción. O sea, que es un problema político del entorno del ambiente social no es nada de ver con la biología. Ahora, ahora empezamos con, ese es nuestro futuro, pero la distancia para llegar allá es muy larga, entonces ahora les voy a dejar los datos más pésimos. esta gráfica yo hice anoche, yo me metí al sitio de web de internet de la INE y esto es una gráfica de 2008 a hoy en día y la línea roja es el precio en quetzales mensuales de la canasta básica de comida que se puede ver que actualmente en 2014 está llegando a más de 3 mil quetzales y puede ver que siempre ha sido alto pero después de alrededor de 2009 empezó a subir mucho con un punto y empezó a subir más el precio de comida bueno ¿qué sucedió en 2009? básicamente esto era cuando el crisis financiero el crisis global cuando se explotó todo el sistema bancario en el mundo llegó a Guatemala eso fue cuando empezamos a sentir los efectos en cuanto a precios de comodidades comunes ¿verdad? la línea horizontal la línea negra ahí la línea negrita es el salario actual hoy el salario actual el salario mínimo legislado por el gobierno para un trabajador en trabajo de agricultura que ustedes pueden ver que hay una diferencia entre la mínima cantidad de dinero requerido para alimentar una familia y el salario mínimo que es una fantasía sabemos que nadie está trabajando en la economía de forma nadie recibe milas de salario mínimo nadie y la brecha entre estas dos líneas está alrededor de mil quincea mes mes menos esto les dejo esto porque es un informe que se publicó en octubre y acabó de salir en español por fin es muy interesante fue financiado por aire y otras instituciones extranjeros y hubo mucha publicidad porque supuestamente el informe es decir que estamos trabajando en Nueva Eternado para tener unas recomendaciones de cómo hacer una buena dieta para nuestros niños y vamos a solucionar problemas de desnutrición así fue el tono del documento pero la verdad es que los datos de este informe son completamente contrarios al tono en que se anunció entonces lo que yo hice era meterme a ese documento y empezar a hacer cálculos usando los precios que ellos han puesto en este documento como sus sugerencias para una dieta mínima la dieta básica para sobrevivir entonces eso es mi matemática que ese es mi problema que hizo yo asumí que podemos tomar una familia hipotética una pequeña familia en que hay una mujer lactante con su bebé de no sé seis meses o algo así y hay un hijo más que tiene podemos decir que tiene dos años y bueno de plano hay otras personas en la familia quizás una abuelita unos suegros papá no sé cuántas personas están en la casa pero hacemos cálculos solo de esos de esos tres miembros de la familia para dar una comida básica mínima para mantener la salud mínima de esta mujer lactante el precio diario es de 20 quesadas por día agregamos el precio para el niño de dos años es de otro casi cinco quesadas por día y para nutrir al bebé son casi tres quesadas por día haciendo cuentas el costo para nutrir a estos tres miembros de la familia es más de 800 quesadas mensuales y esto no no estoy hablando de la familia estoy hablando de solo tres miembros de la familia no estoy hablando de los abuelos ni los suegros ni papá ni nadie es otro ejemplo usando otra fuente de datos para demostrarles la misma cosa estos son datos muy actuales que acabamos de sacar en una de nuestras comunidades que está en la área norte de Tancpán es una aldea remota de Chalohamos y hicimos una encuesta de inseguridad a la noticia donde hicimos preguntas como por ejemplo ustedes durmieron hoy tiempo de comer por ejemplo o suspendieron una comida esta semana por falta de recursos pues así así paso de esas preguntas se hace un cálculo de la tasa de inseguridad a la noticia en la casa y lo que se debe ver estamos a una muestra representativa de esta comunidad y lo que quiero descartar es ninguna familia en esta comunidad cuenta con seguridad alimenticia ninguna la incidencia de seguridad alimenticia es cero por ciento no hay ninguna familia que cuenta con los recursos básicos para alimentarse incluso que podemos decir que en esta comunidad tres de cada cuatro familias cuenta con el nivel de inseguridad a la noticia más amplia más crítica y esto no es una comunidad excepcional es una comunidad como cualquier otra entonces donde ustedes de donde ustedes provienen es un mundo que van a ver la misma más canasta básica esto también dice ayer esto es más datos de ID que saqué de su sitio de nuevo ayer aquí lo que he hecho es he puesto he tomado algunos de los artículos en la canasta básica y he graficado de 2008 a hoy en día el precio en que sale es de comprar este producto en el mercado libre lo que se quiere ver es que la línea arriba es huevos y puede ver que el precio de huevos está aumentando mucho especialmente en los últimos tres años igual whisky que es una comodidad muy común que usamos para quemarse del estómago también el precio está subiendo muy rápido el único producto que tiene un precio estable en la canasta básica es azúcar so vine aquí una persona de esta institución que trabaja en nutrición y me dice bueno el problema como nos dijo la labor en la mañana el problema es es cultura esa gente no sabe ni quiere saber cómo nutrir a sus niños pero yo les digo algo si yo fuera papá y estaba ganando 500 quetzales al mes o 1000 quetzales al mes y tenía 4 niños con hambre y la única forma que podría hacer a esa gente lo único que dan a esos niños es comida chatara lo único es al todo con azúcar y no comen nada solo azúcar azúcar y comida chatara y comida chatara esa gente cuando se van a cambiar les digo si yo ganaría 1000 quetzales al mes y tenía 5 personas con hambre en la casa yo compraría azúcar también porque es la única cosa que no va a llegar entonces es una es una solución lógica a la pobreza a la hambre comprar la cosa que hace que sus niños no lloren ¿va? eso es lo mismo de la otra gráfica lo único que he hecho aquí es que yo tomé la cantidad de energía en esta comida entonces cuántas calorías cuánta energía está en huevos por ejemplo y lo puse arriba del precio entonces esta es la relación entre la energía la densidad energética en la comida y el precio entonces es una unidad que demuestra cuánta comida está comprando cuando compra comida y igual les digo cuando uno tiene el mercado hoy en día cuando uno compra whisky o huevos si se habla de hambre no está comprando nada no es una buena versión de su dinero pero le cuento si la estrategia si la lógica es llenar los estudios su hijito debe comprar azúcar debe comprar azúcar porque es la única cosa que puede financiar con sus pocos recursos que tiene que va a ser que su hijo no lloró entonces yo haría la misma cosa entonces dejémonos toda esa lógica de de ser abusivos con madres de familia por dar mala comida a sus niños cuando lo que quieren hacer ellos es que los niños lo muerden bueno estos son datos también muy actuales esta es una comunidad donde trabajamos nosotros desde mucho tiempo desde 2006 pero aquí tengo el mismo rango de fechas de 2008 a 2014 y es muy bueno porque nos ha nos ha permitido ver el efecto del aumento de precios de comidas esta es una comunidad en el municipio de San Pablo Piles que está por Xochitlpeques donde supuestamente no hay la situación es una comunidad desplazada que básicamente los tiempos por ejemplo de Ubico fueron forzados sacados de su tierra a la Eutica todos tienen apellidos de esa área pero fueron marchados a la costa para trabajar en las plantaciones y algunos se quedaron entonces es muy interesante porque nadie tiene tierra nadie tiene terreno porque ahí están gozando todavía por 70 años y entonces es una muy buena muestra para demostrar el efecto del costo de comida porque no tienen como cultivar entonces lo que ellos comen compren no hay terreno lo que ellos comen lo compren entonces nosotros empezamos a trabajar en esa comunidad en 2008 y la parte azul son los niños que no están desnutridos la parte roja son niños desnutridos y la parte verde son niños extremadamente desnutridos desnutridos y la parte azul se fue creciendo esto fue un programa que instalamos con el apoyo de la comunidad de educar a madres las vitaminas y consultas médicas a los niños etc. ok a partir de 2009 en este mismo donde vemos el cambio en la curva de la canasta básica el precio de comida la comunidad fue destruida completamente incluso que llegó al punto de que en 2012 pudimos ver que no hubo ningún niño sano en un espacio de 3 años la salud infantil de esa comunidad fue completamente destruida y fue porque no podían comprar comida ya está mejorando otra vez porque entendemos por fin entendimos qué estaba pasando y ya hemos podido instalar nuevos componentes del programa para mejorar la alimentación la seguridad de la noticia pero fue un desastre total y eso está sucediendo en torno alternado bueno entonces cuando una familia cuenta con tanta desurrección infantil qué hace bueno toma decisiones décimas decisiones muy fuertes que van a dar a sus niños y son decisiones críticas donde la madre de familia o padre o los dos juntos están obligados a tomar decisiones feas en cuanto a la calidad de comida que dan a sus niños etc y les voy a explicar cómo sucede eso para hacerlo empezamos con una base de línea entonces les voy a dar estas tres normas que quizás pueden representar por lo menos las normas más básicas que cómo debe comer un niño pequeñito de menor de dos años entonces son muy sencillos esos conceptos y les voy a explicar cómo los van destruyendo el primer concepto es que el niño debe comer comida sólida en nuestros programas nosotros decimos que si se puede beber no es una comida entonces si está en una pacha no es una comida si está en una cucharada pero así rara y se sale de la cucharada no es una comida eso no es comida no me importa que el niño tome ocho vasos de caperina al día y caperina no es una comida punto uno punto dos la frecuencia de la comida de esta comida que sea sólida el niño debe comer por lo menos tres comidas al día bueno debe comer más pero bueno pongamos eso como una línea mínima y la comida tiene que ser diversa entonces no es suficiente comer tortillas y caperina y cornflakes que tortillas y caperina y cornflakes son la misma comida bueno entonces cada niño debe comer por lo menos cuatro distintos tipos de comida al día producto lácteo huevo frijol whisky hierbas ¿me entienden? entonces esto es nuestro modelo ahora vamos a ver como 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 se cumple con uno no se cumple estos también son datos más o menos puntuales del año pasado son datos de dos comunidades uno en el en la área norte de Tecpan es Cachicalavante y otra es una comunidad en San Pablo o Copilas y usando esta línea el niño debe comer comida sólida el niño debe comer tres comidas al día el niño debe comer cuatro tipos de comida al día hicimos un cálculo de si la comida era así bien era diversa si era frecuente tres al día o si era aceptable y puede ver que en la mejor comunidad la incidencia de una dieta aceptable era 20% felicidad es decir que el 80% de los niños en esta comunidad no estaban alimentándose bien y esto era nuestro miedo esto era la comunidad destacada las otras comunidades uno estaba oscilando alrededor de 3% ok de 100 niños el 27% no no tienen cuenta con una dieta mínima entonces le digo como pasa eso entonces esto es un ejemplo de una dieta típica podemos decir para un niño de dos años año y medio en cualquier comunidad entonces el niño amanece y para recibir una tiene un vaso de atón un poquito asombrado como les digo es una estrategia para mantener a los niños una tortilla con salsa de tomate ese es el diseño y después refacción es una cajita esta como se llama esta cajita de jugo para el almuerzo el niño va a tomar fideos con tomate una tortilla quizás uno de esos chichitas para refacción en la tarde para refacción en la tarde va a comer otro vaso de atón otra vez con un poquito de azúcar y para el cena ya no no cenan mucho el acceso a hacer pan o café ok ahora aplicamos aplicamos varias de las normas que les conté si se puede beber es comida o no es comida ok entonces vamos a eliminar las comidas que no son comidas esta no es una comida esta tampoco es una comida verdad porque se bebió es una comida no califica para nada es un esfuerzo perdido podemos decir ahora vamos a contar la diversidad cuantos tipos de comida comió este niño bueno en el desayuno comió atón que es cereal no importa si es de maíz o harina o lo que sea es cereal una tortilla que es tortilla es cereal y salsa de tomate pero eso no es era chispitas de tomate en la especie no era así el tomate entonces voy a darle un tipo en el desayuno este niño comió un tipo de comida refacción no califica porque no era comida almuerzo que comió fideos que es cereal tomate pero otra vez eran chispitas salsita no era tomate y una tortilla que es eso cereal y una salchicha entonces dos dos carne cereal y carne refacción no comida y cena que comió cereal este niño que es una dieta no voy a exagerar pero comió dos tipos de comida y tres comidas eso es lo usual lo usual en el ambiente en los tiempos de amor así estamos ahí es lo que veo yo cada día cada día ahora entonces como cerramos esa recha como cambiamos la dieta bueno yo no sé ustedes tienen que crear una solución pero les voy a contar la solución más común para cerrar la recha entre el precio de la tenasta básica y la línea de salario mínimo tenemos una solución favorecida en Guatemala es esa solución bueno nos tiramos más energías entonces cuál es nuestra solución a destrucción en Guatemala a los niños que solo coman atoles ¿qué hacemos? les agregamos más atoles ¿verdad? y puede ser para mí me gusta en caballero no hay problema puede ser finta serial puede seleccionar su candidato favorito pero esto es nuestra estrategia ¿verdad? entonces después del apoyo económico esta comunidad está en crisis vamos a apoyar a los niños destruidos con un apoyo para que mejoren el apoyo es este este es el apoyo o algo parecido entonces ahora vamos a ver el mismo niño la misma dieta que vimos en el último ejemplo ya con el apoyo agregado de incapacidad vamos eso es la dieta reforzada ahora para porque la familia no tiene comida entonces ya cuando viene la incaparina la madre dice puedo dar la salchicha a mi esposo así dice ¿verdad? porque ya puedo dar la incaparina a mi hijo entonces ya tenemos una salchicha más que podemos comer no estoy roqueando eso es el cálculo que hace personas cuando no tienen mucha comida ¿verdad? entonces ahora la dieta reforzada ¿cómo es? para desayuno es un vaso de caparina no es a toda hora es un caparina es una tortilla con sastre porque eso sí es víctima la refacción ahora es vaso de caparina que quizás es mejor que la cajita de jugo y al marzo mis fideos todavía conía con mi caparina pero ya ya se traza lo del jugo a la tarde y la cena es un vaso de incaparina entonces vamos a hacer cálculos primero quitamos las comidas que no son comidas las comidas bebidas entonces ¿cuántas comidas tuvo este niño hoy? dos comidas menos comidas que antes de un pueblo ¿verdad? y ahora contamos pocos de comida desayuno incaparina ¿qué es? cereal ¿verdad? ¿tortilla qué es? cereal entonces ¿cuántos grupos? uno refacción ya no es comida almuerzo fideos cereal ¿tortilla? ¿tortilla? tortilla incaparina se perdió la salchicha ¿verdad? cereal y refacción ya no era nada y el aceite ya se convirtió en no comida porque ya no era pan ahora solo es incaparina entonces la dieta reforzada un tipo de comida y dos tiempos de comida eso es lo que estamos haciendo en nuestras comunidades es feo acceso a comida completa diversa y sabrosa es un derecho humano es un derecho básico pero les digo el niño debe comer de todo eso debe comer cereales debe tener frijoles nueces debe tener su lechita o su quesito debe tener su pequeño pedazo de carne debe ser o pollito o lo que sea debe tener huevos debe tener productos que contengan vitamina A que son las cosas naranjas como melón o tomate cuando se consume no solo se echa como saltita verdad esas son las comidas vitamina A que previenen infecciones de los pulmones y diaria crónica debe tener hierbas verduras misquiles frutos ese es un derecho básico para cada niño pero le cuento como es pueden ver la situación no hay dinero no hay trabajo y la brecha entre trabajo el pago de un trabajo para las personas que tienen suerte en conseguir uno está abriendo está abriendo y podemos centrarnos aquí esperando que venga el próximo camión de limón o de azúcar o de aceite o de vitamina cereal o podemos sentarnos encima de las manos esperando el próximo apoyo pero les digo este si queremos dar a nuestros niños una alimentación que lo merecen es algo que nosotros tenemos que hacer no podemos esperar lo del organismo estatal eso es lo que hace el organismo estatal es que felicito a los políticos que han tomado decisiones y un punto en contra de la desinfección en esta administración actual es la primera vez que se ha hablado de esto en toda la historia moderna de Guatemala es un logro grande pero lo que se está haciendo para cerrar la brecha es básicamente cerro entonces calle a nosotros a tomar decisiones en nuestras comunidades decisiones creativas para enfrentar el problema nadie para nosotros nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros es una injusticia yo sé el estado debe invierte más dinero en la salud de su población infantil las ONGs deben coordinarse mejor y tratar de trabajar juntos los organismos extranjeros como AID deben dar dinero dirigido a la gente y no dinero dirigido a los deseos de políticos estadounidenses yo sé es en el justicia pero no va a cambiar mañana tampoco luego entonces que vamos a hacer nosotros ahorita para que nuestros niños puedan tener un futuro que creamos nosotros que soñamos nosotros no sé no sé qué hacer pero puede ser algo este es una buena comida vamos a verlo la niña está comiendo papas arroz bueno eso es cereal pero tiene creo que este es pollo ¿verdad? y tiene pepino y lechuga ¿verdad? entonces por lo menos tiene verduras tiene cereal y tiene carne entonces por lo menos en esta sola única comida la niña está comiendo tres tipos de comida es lo merece ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer para que cada niño que tengamos tenga esta sonrisa es algo que tiene que surgir de ustedes y yo sé que donde ustedes trabajan no hay dinero no hay empleo y no hay comida yo sé pero mañana tampoco ahora entonces ¿qué vamos a no? no va a cambiar mañana en el futuro ¿verdad? entonces hay que hacer ahora pero lo que no hay es que no hay este patito ratón oye les voy a dejar todo un concepto que me está ayudando mucho ahora y un concepto muy abierto y dos ejemplos que que surgen de mis datos en unas aldeas donde estoy trabajando son son ideas super quizás no son muy creativos pero me gusta mucho el concepto de recursos escondidos en los estados de mi país tenemos un cuento que quizás ustedes lo tienen también que es el cuento de que hay muchos viajeros y están en un viaje muy largo y se tiene que encampar encamparse por la noche en la ruta en la sala podemos decir ahí no hay comida ¿va? no hay comida pero alguien tiene un hoyo y ¿qué vamos a hacer? estamos muriendo de hambre y cada persona en este en este grupo de viajeros empieza de sacar los bocillos yo tengo estos cinco granitos de de maíz yo tengo no sé unos unos frijolitos aquí yo tengo un huevito ahí y hacen un caldo todos juntos ¿verdad? y sale que entre todos hubo comida para el grupo entonces es metafórico pero algo parecido hay que suceder en nuestras comunidades que tenemos que tomar la discusión comunitaria para descubrir los recursos pequeñitos mínimos que existen entonces yo les doy entonces les pregunto ¿cuáles son sus recursos escondidos? les doy dos ejemplos y después dejo tiempo a platicar estoy terminando yo les doy Gracias.